Mira, pega mal ¡Comenta! Ojo, joder, se dio tu moto Puta madre, no me dejan ¿A dónde decían que estaba el OVNI en GTA V? No hay OVNI Decían que salía uno encima de la torre ¿O era el Movistory? ¡Ah! No, no, sale en... O sea, yo sé que hay un OVNI congelado O sea, dicen que hay uno pero en Offline, no en Offline Ah ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mato! ¿Por qué? Espérate, hijo de puta ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡La poli me está buscando! ¡Cacha! ¡Toma! ¡Cávete! ¡Ay! ¡Morí! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Me caí en el fango! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está matacionando! Mientras que no estabas, accidentalmente... ¡Oh! ¡Saca! ¡Petu! ¡Va! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ox! ¡Lo haré yo mismo! ¡Puta madre! ¡No sale! ¡Ox! ¿Qué has hecho? ¡Ay! ¡Mi tractor! Es que se cagó la motara, ¿ves? Tengo que pedir otra ¡Metalacta! ¡Criminal! ¡Asac... ¡Ay! 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 Un mexicano, oh por favor capo Pum Quería ver como te caías de la moto Cayéndome pego Vamos al circuito ese que te dije, ven por acá Está metido Cuando tú eres irresponsable Antes de imitar esto A ver, que haces ¿Para que veas? ¡Ah! ¡Soy lo máximo! Me caí Estabas de frente, ¿no? Sí, de frente Si te quedas, what? ¡Ah! ¡La moto se va volando! Es que, creo que empecé Bueno, en la PCF Creo que empecé Es que empecé muy mal Espera, espera Vamos a probar acá en esta rampa de acá Ah, no se puede sentar acá doble Acá sí, mira ¡Uepa! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay, tengo extraño! ¡Ay, tengo extraño! ¡Ah! ¡Ah, Ghost Rider! Espera, espera, espera Ponte acá Creo que mi moto se... Creo que mi moto será más rápido que la tuya Sí No tiene mucha tracción Dos... Uno, ya ¡Ah! ¡Si quiero empecé, wey! ¡Jajaja! ¡Con razón! ¡Ah, ya! Ponte acá, mira Quiero que veas algo ¡Pum! 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 ¡Epa! ¡Mira! ¡Es! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Jajaja! No sé Me salió acá para presionar tal para carrera improvisada Escucha como será mi moto ¡Tágete las huegas! A ver ¡Jajaja! 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 ¡Está cagada eso mi moto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gente! ¡Oh! ¡Qué tramposo! ¡Smanco! Huarto Hay gente que muere en las carreras de motocross, ¿no? ¡Ay! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo nosotros?! ¡¿Pu'l has muerto?! ¡La motora es mía! ¡Que te pere! ¡Jajaja! ¡Muchas madre! ¡Ay, puta madre! ¡Gorrada eso! ¡SIS! ¡MUFUS! 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 MUFUS! ¿Jajaja! Gracias.